Vamos a cambiar de tema y nos vamos directamente hasta la frontera. Implementa la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno de Estados Unidos ejercicios, fuerzas amigas. Desde Reynosa, Tamaulipas, mi compañera Ruth Barrios, enviada especial de NEMA. Hasta adelante, Ruth. ¿Qué tal, mi querido Lalo? Muy buenos días. Nosotros estamos aquí en las instalaciones del 19 Regimiento de Caballería Motorizada que pertenecen a la octava zona militar de Reynosa, Tamaulipas. Y estamos observando cómo es que se desarrollan estos ejercicios ante el plan DN-III, es decir, ante alguna emergencia como algún huracán, alguna explosión, algún también desastre en temas de químicos. 122 elementos de la Sedén están participando en estos ejercicios y 111 del Gobierno de Estados Unidos. ¿Y en qué consiste, mi querido Lalo? Bueno, pues están haciendo en estos momentos algunos simulacros. Ahorita hace unos momentos observamos cómo un helicóptero del Gobierno de Estados Unidos descendió ante un simulacro de un huracán. Una persona atrapada entre los escombros fue rescatada y después fue trasladada a un hospital cercano. Es decir, es una forma también de simular ante una emergencia de este tipo. Algo interesante también, mi querido Lalo, que esto nunca se había realizado en la historia de nuestro país. Esa es la primera vez y lo que se busca es que sea mucho más eficiente ante un desastre natural. Ya se habían hecho hace meses algunas prácticas teóricas, habían desplegado algunos mapas, algunas estrategias. Así como funciona en las películas, aquí también se hizo estos ejercicios y ahora se están haciendo las prácticas. A lo largo de esta mañana se van a estar haciendo otros ejercicios, eso, para mejorar la coordinación entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México, principalmente en la frontera, y con ello ayudar a ambos países. Es decir, que el Gobierno de nuestro país ayude al Gobierno de Estados Unidos ante una emergencia y viceversa. Así que estaremos muy al pendiente. Ya les estaremos narrando estas historias que ocurren aquí en Reynosa, Tamaulipas. Pues la verdad es que da mucho gusto ver estas imágenes de soldados estadounidenses en suelo mexicano, ahí en Reynosa, con soldados mexicanos, este helicóptero que describes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para participar en este simulacro de ayuda en caso de huracán o por huracán. En fin, son imágenes que, como dices tú, no se habían visto. Y bueno, pues esto habla de la buena relación que hay entre los dos países y esa coordinación que hay, sobre todo en zonas conflictivas como la frontera norte de nuestro país. Gracias, Ruth.